Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Seguimos avanzando en el tiempo pascual. Proclamamos la resurrección de Jesucristo. Sabemos que creer en el Señor Jesús, que murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vida nueva, es el núcleo central de la fe. Hoy, precisamente, en la iglesia, recordamos que ese madero de la cruz es el signo de la victoria de Dios sobre el poder del mal. Esos palos empapados en la sangre del Salvador nos recuerdan que estamos invitados a superar el pecado y a vivir en la gracia. Diariamente marcamos nuestra frente con la señal de la cruz. Es una costumbre que se inició en la iglesia desde sus orígenes. Es un recuerdo de las palabras de Pablo, quien solo quería gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!